Broma a mi futura novia con la familia Ustedes ni pienses que van a ir a quedar preñadas Solo para sacarle un chino y sacarle de pronto plata a la familia Me estoy alistando para ir a recogerla a ella ahora mismo Actuarado con la familia y hemos planeado una broma Que vamos a tratarla muy mal Vamos a tratarla super feo Pero obviamente todo va a ser actuado Así que vamos a ver como nos va ¿Qué quiere? Si es fastidioso, yo no lo voy a ir a su celular La robina lo pone que no se va a gastar ¿Para decir qué? Y esa guanaba ya está amarga Esa guanaba ya está Esa guanaba no sirve que no se va a gastar La cara de Katy Lo mojamos ¿Para comer al lado que usted sirve? Buenas 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 Hola, ¿y usted quién es? Buenas 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 Papi, Dios me lo bendiga Uy, pero qué confiancita Siguió de todo para la nevera Ah, ¿qué debe? Le trajo una torta para presentación Mira, le presento a Sofía ¿Pero ella quién es? Amai, no va a conocer Pues es la novia de Johnny Esmí que la ven dictó a cada rato ¿Esa es? Esa misma Le presento a Sofía, mi novia Lo que pasa es que mi novia ¿Cómo que su novia? ¿Cómo que su novia? Sí, mira mi novia ¿Cómo que su novia? ¿Cómo que su novia? Venga, ustedes no están chifeando por TikTok ¿Aquí sí son novios? ¿Por qué no lo había hecho? O sea, ¿cómo hacen su novia? Pues tengo que decir Y además me trae una torta sabiendo que yo me hice la lipo A mí no me parece, no me la presentó La verdad la presentó muy mal Y no me parece que siguiera como perro por su casa Que entrara hasta la nevera Usted lo más correcto era que se fuera sentado ahí Y que él la fuera presentado ¿Quién es? Porque la verdad Esa es Johnny Esmí Johnny Esmí, Johnny Esmí la entró Sí, Alexa Siéntese ahí, mira, ahí se puede sentar ¿Siento yo? Johnny Esmí, ¿qué forma tan maluca? Usted presenta a una novia, lo bien Mira, no yo presento a los novios Usted presenta a los novios, freña Así que respete Esa no tiene nada que ver Gracias ¿Y qué? ¿Usted qué? ¿Cómo se llama? Bueno, de costumbre se hace Ustedes no se esperen Que todo el mundo la agarra así como y nada De costumbre todo Primero yo, que soy la mamá Primero yo Yo no voy a hacer mis papeles Primero yo Primero yo ¿De dónde es? ¿Usted no sabe de dónde es? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde? Que no dice voy a traer a mi novia Se lo sacó un poquito ¿Me voy a hacer un lugarcito mejor? ¿Pues? Pues, pues, ¿qué? ¿Usted sabe de esa familia suya? Ah, sí, pero lo que tiene que ser apasionada Pero no le dicen Que ya China vale la asustadísima acá Yo tengo que ir con dinero de papel, mira Yo no sé, yo la pierdo Ay que malo que no tiene pena Pues claro si tiene pena déjela la están atacando todo Esa pena suena raro Y que cuantos años tiene? 15 años 15 lo compré a poquito ya hace rato Vea con ella se lo ponen Igual es porque no se lo desqueda Igual es lo que yo le decía Mija pero 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 si era una rogada Si era una rogada Si tiene esa rogada Ay a ella si le regala cositas Pero a uno no le regala un c**o A mi hasta me toca darle A ver que se reporta con uno vea No y conmigo no se queda Y usted es un poquito diabólica Porque le gusta como la gente Y que mujer descaremos en usted señalita Ay a eso no le preguntan No pero mira que si Porque si está saliendo con usted Toco van a ponerle algo en el brazo Bien con su mamá y su papá Responde por usted Si es buen papá ¿Se está estudiando? Si bien Ok bravo Bueno bravo ¿Le va bien? Si Pues quien habla y ahora le exige Ahora le puedo preguntar No porque usted la queda Yo tuve la novia de mi hermano O sea que usted es la que le va a lavar la ropa Yo le voy a ir a lavar la ropa Y a ordenar el cuarto Usted se imagina Yo le voy a ir a lavar la ropa Usted es el niño más puerco Y a lavar los zapatos Ay por fin lavar el cuarto Pensándolo bien usted ¿Por qué le metió con él? Usted es todavía que no se cepilla los dientes ¿Ah? ¿Y tiene qué ojos? No, no En la mañana es todo desordenado Ustedes pueden ir al cuarto Eso sí a la novia de mi Pero en sus tiempos Pero usted tiene cara como de barbilla ¿Usted no quiere llamar? ¿Cómo se llama Sofía? Ay Dios mío Él ya presentaba en su casa ¿Y qué hicieron sus papás? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Lo presentó por foto? Entonces van a decir que bien ¿Y cuánto llevan? ¿Llevan bastante? ¿Tarían? Usted supo que él sirve en la casa ¡Pero hable! Ay ¿Y cómo lo aconsejó o qué? ¿Sí lo aconsejaba bien? Porque por ahí vi que él no le lavó la losa a usted en la casa O creo que se la lavó mal Por ahí vi una historia hace mucho tiempo Y se dijo Ay yo le vi no sabe ni lavar la losa ¿Ah no se lo fueron a lavar la losa a él? No que le salen a la casa Ah o sea que en vez de usted ir a yo Hacer la la chica Pues para que sepa que no lo echamos Sino que él era un inservible Por eso Pero yo creo que ahí la derecha Es decir re váyase para su casa O más bien que usted le servía Que estuviera allá con usted Él se acusaba de venir con usted en su casa Pero hable Mira la tiene que le guiar también No pues hable Yo ya no le hablo más Porque ya ellos están hablando Solamente te analizo Díganle lo que le va a decir No sé Hable mujer A digarte Mujer acá todo el mundo hable Si usted es la única que no habla Díganle lo que quiera Mire mi nombre Ya saben lo que se llama Sofía la bandida ¿De qué grado va? El noveno ¿Para qué año? No para el tiempo ¿Ya ha tenido antes más novio? No cuantos son los que le dijo mi mamá ¿Cuántos novios ha tenido? Dos ¿Los condiones míos? ¿O dos condiones de violencia? ¿Qué era usted? ¿Por qué él se ha enamorado de otra muchacha? ¿Ale se ha enamorado de otra muchacha? No, él ya ha lio con otras Ya ha lio con otras Pero pues ahorita es que viene a presentar una Y vea que usted le pongo las pilas Yo que usted le pongo las pilas Para poderse pillar de la otra De Daniela ¿Usted le ha dicho a Daniela? ¿No le ha dicho a Daniela? ¿No le ha dicho a Daniela? Pues la otra novia ¿Usted no sabe quién es Daniela? ¿Usted sabe quién es él en las redes sociales? ¿Hace cuánto tiene las redes sociales? Sí ¿Hace cuánto? ¿De Daniela? Nosotros tenemos que grabar por ahí Como un personaje La verdad eso no me inspira mucha confianza O sea no me inspira confianza a ella O sea uno nunca sabe y me da mucho perdón Que le diga a usted Pero mi hermano no es cualquier persona Aparte que es un niño muy lindo Es un niño muy simpático Es un niño muy querido en redes sociales Y para mí cualquier grilla A cuna, rimada que venga a caerle Pues no es bienvenida como tal en nuestra casa Viene con otras intenciones la verdad Yo no veo en tus ojos niñita No hay que hacer esto Adivino para saber que usted lo que quiere Es colgarse a los seguidores de mi hermano Para saber que lo que usted quiere Pronto es dinero y va Y piensen que van a ir a quedar preña Solo para pagarle un chino Y sacarle de pronto planta a la familia Que eso es lo que quiere a la mayoral Espera ahí toda su edad O venir a estar con él Y venir a engatusarlo O venir a lastimarle los sentimientos Porque eso es lo que han querido hacer muchas Y si usted está pensando que le va a hacer algo a mi hermano Déjeme decirle que está equivocadísima Porque usted es una rabalera Que le está sumando esa pena Que es un nariz Y como se da en cuenta Somos una, dos, tres y cuatro Que no estamos de acuerdo contigo No me gusta, no me gusta Es que yo le veo la cara y baila No me gusta, yo no sé qué dice usted No, no No, es que desde que llegó Desde el nombre y desde que paró Se nota que ese era bandida Y me trajo tortas Sabiendo que aquí somos fitness Yo no voy a tragar todo el poco de azúcar ¿Sabe que la puede llevársela a su casa? No me gusta Yo no mi no me gusta Solo me parocé No me la parocé No me gusta Tiene que dejarla Mire la cara de gazapate Déjela Ya por lo menos que hablar Que hable, que se entienda Que le diga algo Pero mire esto Hasta allá Aparte de eso Va mal en el colegio Ha perdido hasta años Eso es lo que usted quiere Para su vida Una bruta ¿Qué le va a hacer? ¿No va a quedar con ellos Con nosotros? Pues Si mi familia no la acepta Yo tampoco puedo hacerlo O sea Lo mejor O sea Lo mejor será que terminemos Yo sí se la acepto Papá no Lolita no le quita la bruta No, no veo Ni que hablar Ya se vieron ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? La adquiere hace un poquito Ahí le digo todo Pero si mi familia no acepto ¿Qué puedo hacer aquí? Son 5 contra 1 Uy, ¿qué? Uy, qué ha dicho Uy, quieta Uy, quieta A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy, ya aquí Es peladita tan grosera ¿Qué quiere una bella de esas? Uy, una de aquí Víjala Venga 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 La hicieron chillar Qué pecado Uy ¡Olega! 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 ¡Venga, nena! ¡Venga, venga! Ven Amor, es una bromita Es una... Ay, yo me voy a dar Ay, yo me voy a dar Ay, yo me voy a dar Ay, qué pobrecita Bienvenida Claro, para mí que rengocha Es que tenía que entrar con todas las de la ley Oiga, venga, estamos a contraluz Sí, venga, vámonos acá Ay, qué pecajita Ay, qué pecajita, Lenaco Nosotros sabíamos que iba a llegar desde el Gato La habíamos planeado con mi hermano Ya, no se ponga a llorar Ahora sí me presento decentemente Alexa Maire ¿Quién ve a mí? Los dos señores de mamá y papá de cocha De buena Era principalmente hacerla... O sea, sentir, decir palabras ofensivas Ser incómodas Meterse en todo sentido para que usted de verdad llegara a sentirse allá Pero la verdad no la conocemos ninguna No sé qué han analizado ahorita que la vieron Realmente ¿Cómo la ven? Qué bueno, Sofía ¿Qué tal? ¿Cómo es tú? Mire ¿Qué tal es entrar a la familia? Comparadas, novia Queremos que ahorita sea una buena relación para él No sabemos cuánto dure Porque apenas tienen 15, 16 Tenga por presente que la van a atacar O sea, así como de pronto haya personas que la quieran por su relación Le van a decir que usted lo que le acabo de decir Es que se lo dije porque yo sé que es lo que viene Que usted es una pegada Que usted lo quiere por fama Que usted lo quiere por dinero Se vienen ese tipo de cosas Mientras usted sepa qué es lo que usted tiene en su corazón Y qué siente por él Y empiece pues a estar con la familia Eso es lo que va a importar Los demás no No se fiquen en el tipo de comentarios El mundo de noviazgo es muy bonito y todo Pero meter un novio o algo Y junto a eso Venir con las redes sociales Es lo que yo le digo Creo que usted tiene una mala experiencia Pues ahí vamos a tratar de colaborar Y dejar que nadie aproveche usted de pronto Entonces cualquier consejo que necesite Nosotros también ahí estamos para eso Y nada, un abracito Un besito A ver Porque traer hijos al mundo no es fácil Si quiere que lo diga a mi mamá Y yo pues próximamente Ya está ahí, hasta ahí Párenla La verdad se me hicieron llorar Eh... Pero si es bastante chillona entonces Es porque uno no llora fuera una bobada ¿Eh? Boba ¿Qué siente por John Smith? Pues qué siento Ay, eso son muchas cosas Fíjala que le dicen que dice en redes sociales A cada rato Yo sí sé qué es lo que pasó usted con John Smith Miren, miren, miren Miren lo que se la pasan pidiendo a ella Que le diga a él en redes sociales El churrito es bueno El churrito me quiere El churrito me amora TORTA CON CAFÉ TORTA CON CAFÉ Vamos a comer TORTA Vamos a comer TORTA Vamos No 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 Como Todo Todo Tente T Sus Tывайтесь